A donde tú me pides iré, a donde tú me mandas iré Jesús Solo te pido que me deas las nuevas fuerzas A donde tú me envíes yo iré mi Señor A donde tú me mandes yo iré mi Señor Porque tu presencia conmigo siempre estará Porque tu presencia conmigo siempre estará Y vamos con las palmas de arriba para Cristo Y vamos con las palmas de arriba para Cristo Alabándole y adorándole Alabándole y adorándole Nunca te rindas Porque todo tiempo Dios está contigo Como le decía con su hueso los fuerzas mis evadientes No te vas ni desmayes Porque yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas Aleluya Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive En vivo para siempre Aleluya 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 A donde tú me envíes yo iré mi Señor A donde tú me mandes yo iré mi Señor Aleluya Porque tu presencia conmigo siempre estará Porque tu presencia conmigo siempre estará Que pase lo que pase, yo nunca me rendiré Venga lo que venga, siempre te serviré Confirás tus promesas, tú nunca me dejarás Confirás tus promesas, conmigo siempre estarás Aleluya Con esta alabanza saludamos Aniglesia evangelica perdón en contenta internacional La gancia internacional Vamos pa' el pastor, el palomino y su madre esposa ya que vi Y vamos adelante sin mirar atrás ¡Aleluya! 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 Así nos besamos mis hermanos, de la costa, la sierra y la selva Siempre platicando la hermosa palabra de Dios ¿Cómo le cantamos? A donde tú me envíes, yo iré mi Señor A donde tú me mates, yo iré mi Señor Porque tu presencia, conmigo siempre estará Porque tu presencia, conmigo siempre estará Que pase lo que pase, yo nunca me rendiré Venga lo que venga, siempre te serviré Cumplirás tus promesas, tú nunca me dejarás Cumplirás tus promesas, conmigo siempre estará En las luchas y en las pruebas, nunca te rindas Porque en medio de las circunstancias En medio de aquel desierto es cuando viene tu bendición a tu vida Cumplirás tus promesas, tú que has querido Tú que has querido, levántate Tú no estás solo Que pase lo que pase, yo nunca me rendiré Venga lo que venga, siempre te serviré Cumplirás tus promesas, tú nunca me dejarás Cumplirás tus promesas, conmigo siempre estarás Que pase lo que pase, yo nunca me rendiré Que pase lo que pase, yo nunca me rendiré Venga lo que venga, siempre te serviré Cumplirás tus promesas, tú nunca me dejarás Cumplirás tus promesas, conmigo siempre estarás Aleluya Porque la palabra de Dios dice Que Dios no es hombre para que mienta Que hijo de hombre para que siempre mienta Todo lo que el día prometido lo va a cumplir Pero sé perseverante en las pruebas y en las luchas Y sigue hacia adelante, luchando hasta el final Aleluya Somos Imagen Serio Serio